... Soy Lola Quintana, número 20 ...es la candidatura de Izquierda Unida ...que encabeza a Fran Mata ...en un proyecto de Antequera para la gente ...es tiempo de izquierda para Izquierda Unida ...pero también es tiempo de propuesta ...de propuesta para la participación ciudadana ...para que vuelvan a Antequera ...los presupuestos participativos ...para que en las grandes decisiones ...puedan opinar los vecinos ...pero también es tiempo de propuesta ...para acabar con el paro ...el gran drama que sufren muchos antequeranos ...y que el Partido Popular no ha dado respuesta ...en estos cuatro años de gobierno ...creación de empleo ...desde la diversificación económica ...aprovechando la centralidad geográfica ...que tiene Antequera ...transformando nuestra agricultura ...instalando industrias de transformación agroalimentaria ...impulsando nuestro comercio ...nuestro turismo ...y sobre todo con un pilar importantísimo ...la logística ...una apuesta por el Puerto Seco ...y revitalizar el parque industrial ...y el polígono industrial ...esas son algunas de nuestras apuestas ...para hacer una Antequera para la gente ...pero sobre todo pensando en la juventud ...creación de empleo para aquellos jóvenes ...antequeranos ...que se han tenido que marchar de su tierra ...y que están ahora mismo en el extranjero ...recibiendo unos salarios ...el que se han dicho en la juventud... ...en la juventud nuestro